A buscar felicidad Y eres tú, la vez en ti vuela mi cabeza Tú, la que a mi corazón le da la vuelta Y eres la mezcla perfecta Te quiero pasarme con la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres quien me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres el rayo de luz que a mi me enciende Eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil de amar Oh, 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 oh Eres un ciego dulce que me daña La canción que me acompaña Si me quiero enamorar Eres esa bella melodía Y repito día a día Cuando yo quiero bailar Y eres tú, la vez en ti vuela mi cabeza Tú, la que a mi corazón le da la vuelta Y eres la mezcla perfecta ¿Por qué quiero pasarme con la vida entera? Eres, eres, eres mi mejor descubrimiento Eres quien me saca del aburrimiento Eres, eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres, eres el rayo de luz que a mi me enciende Eres, eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil de amar Y eres, eres tú, la que se mete en cuenta Y vuelo mi cabeza Tú, la que a mi corazón le da la vuelta Y eres la mezcla perfecta Y tú, aunque quiero pasarme yo la vida entera Eres el rayo de luz que a mí me enciende Eres la que cada día me sorprende Eres tan fácil de amar Eres el rayo de luz que a mí me sorprende